Bueno, pues aquí nos encontramos en San Pedro de Alcántara, en este pueblo tan bonito y tan querido por todos nosotros, donde tenemos muchos amigos. Vamos hoy a presentaros un tema muy bonito, con motivo de fin de curso. Y es que han estado todo el año trabajando muy duro y ahora se merecen una fiesta. Los profesores y los niños que lo han hecho fenomenal. Y esta fiesta pues va a consistir, nos lo va a decir Jané y nos lo va a decir Estrella, que ellas son las profesoras, las artistas, personas polifacéticas donde las haya, trabajadora y curranta y que quieren a los niños un montón. Y los niños también a ellas, es recíproco ese cariño, ¿no? ¿Qué tal Jané? Sí, muy bien, hola, gracias. ¿Cómo estás Estrella? Estupendamente, no me veis. Ay, con Flor y el loco, ¿no? Con Flor y el loco. Bueno, contadme un poquito, vamos a resumir en breve cómo ha sido todo este año, cómo han sido los cursos, el baile, cómo lo han llevado los niños, de qué edad, de cuántos ni han participado. Pues niños desde tres años hasta 50 años puede haber también. Y nada, muchos grupos, muchísimos niños, cada turno 40 niños por lo menos por clase. Y nada, intentamos que baile lo mejor posible y enseñarlo hoy, que es el fin de curso para ellos y que los padres se lo pasen muy bien. ¿Cuáles son los bailes que los niños han disfrutado con más gana? ¿Habrá algunos que les gusten más, otros que les gusten más, algunos más fáciles de aprender y otros también tengan más dificultad? ¿Qué bailes son los que vamos a ver hoy? Bueno, van a ver rumba, sevillana, bulería, alegría, tanguillo, garrotín. Bueno, es que todos los palos del flamenco ya no lo dan, porque ahora ella es la profe. Y si no, para los niños aprenden rápido, los niños absorben todo, ¿no? Los niños son como esponja y absorben todo lo que se les enseñe. Los niños son fáciles, hombre. Tienes que estar muy encima de ellos, pero son esponjas y lo cogen enseguida, vamos. Y además es divertido trabajar con ellos, son niños. Los mayores cuestan un poquito más. Vamos a tener una gran fiesta en la plaza donde se entregarán también los diplomas, ¿no? Sí, entregaremos a todos un diploma y ya está. Y ya hasta el año que viene, ya hasta octubre, que ya empezamos otra vez de nuevo el curso y a trabajar. ¿Cómo van las matrículas y cuándo empiezan? Para las personas que ya han finalizado el curso, pero para el próximo curso, ¿cómo tienen que hacer ya para ponerse en contacto con vosotras y empezar a dar clases? Pues nada, tienen que venir aquí justo cuando empieza el colegio, que es sobre el 15 de septiembre. Vienen aquí a hacer la matrícula para todo el año y sobre 1 de octubre o medio empezamos ya a trabajar. Y nada, solamente tienen que venir aquí a la asociación y aquí se inscriben con Juan Antonio. ¿A la dirección? Espero que lo sabe todo el mundo. Ah, es la asociación de vecinos El Cruce, aquí en la avenida La Constitución. Algunos de estos chicos se hacen famosos y triunfan y lo vemos en las televisiones nacionales, ¿no? ¿Quién sabe, verdad? Hombre, mira, Yané, ¿eh? Yané empezó a bailar conmigo, tenía 5 años. Así que fíjate, ¿eh? Ya está hecho un... Ya, vamos, ya, mira. Además que el baile es muy bueno porque nos vale también como deporte, como gimnasia. Hay que activarse todo el cuerpo y con el baile se activa todo el músculo del cuerpo. La vida me la alegra y los dolores más. Pues yo creo que vamos a mirar un poco los ensayos, ¿no? Estoy deseando de verlo, así que vamos a pasar a verlo porque aquí, bueno, tengo que decir que algunos de los trajes, algunas cosas que vais a ver, la han puesto ellas, vamos, que ellas que han estado aquí con el vestuario, con los peinados, con todo, vamos. Son unas artistas, vamos, por los cuatro costados, como decimos aquí. Muchas gracias, enhorabuena, enhorabuena por esta labor que había hecho con estos niños y niñas, que hay de todo ahí, chicos y chicas, y que, bueno, pues que el próximo año habrá más y que nosotros estaremos aquí para grabar y para veros, ¿eh? Y vamos a disfrutar de estos ensayos que vais a tener ahora, ¿no? Sí. Gracias. ¡Bien, bien! ¡ możliéndole! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.